Porque somos miles de habitantes en una de las más hermosas comunas del país y estamos conectados a través de las principales redes sociales. Con muchas cosas que decir y muchas cosas que ofrecer. Bienvenidos a San Pedro de la Paz TV. Hola amigos y bienvenidos a nuestro segundo programa de San Pedro de la Paz TV. Como equipo queremos agradecer la buena acogida y sus buenos comentarios a través de nuestro Facebook San Pedro de la Paz TV. Desde el restaurante Leño en el kilómetro 1,5 Camino Santa Fe. Y a nuestra Juana los invito a conocer lo que tenemos preparado para este capítulo. Telecomer.cl Están haciendo una nueva forma de conocer tu empresa, local o servicio. Una forma entretenida y efectiva de la mano de las principales redes sociales. Telecomer.cl Ya se están sumando los primeros abonados y están comprobando su efectividad con el aumento de sus ventas. Telecomer.cl La primera guía comercial audiovisual. Informaciones en contacto arroba telecomer.cl Nuestra primera nota definitivamente es muy acorde con el mes de La Paz. En un restaurante cuya particularidad, aparte de ser un rincón del folclore chileno, fue construido de una forma muy especial. Vamos a conocerla. Hola, ¿cómo están queridos amigos? Me encuentro en un restaurante criollo y ecológico y que da a conocer la típica comida chilena. Desde el límite de San Pedro de La Paz y Coronel, los invito a conocer al son de las tradiciones. La Paz cuenta con una infraestructura desarrollada con materiales reciclables, como botellas plásticas y de vidrio, neumáticos, madera y adobe, recolectados con esfuerzo por sus propios dueños, amigos y familiares. Y es que así nos comenta Eugenio Muñoz Vega, la soñadora dueña del local. Parte de la construcción, como lo verán en la imagen, es con materiales reciclados, donde también el adobe lo traje del campo de mi abuela, que se cayó esa casa con el terremoto del 60, construí, lo trajimos en saco, lo reutilicé y con el adobe hicimos eso. Fui a Río Claro, porque de allá es mi padre, de allá es mi familia del campo, fui allá, me traje el adobe, lo reutilicé y está en los muros que ustedes quizás van a mostrar en las imágenes. Al son de las tradiciones tiene una distintiva misión, mantener las tradiciones y cuidar el medio ambiente en base a las tres R, reciclar, reducir y reutilizar. Ese va a ser nuestro lema que nosotros tenemos acá en Al son de las tradiciones, mantener las tradiciones, el folclore, la gastronomía chilena, pero con la misión de cuidar el medio ambiente, enseñar, educar, aportar al país, a la comuna, la importancia que tiene, que está teniendo el planeta hoy en día y que lo escuchan. Y eso es lo que nosotros queremos enfocarnos en pequeñas cosas, en parte fue nuestra construcción, reciclamos aquí la materia orgánica, el agua, lluvia, donde mostramos a la gente que con cosas pequeñas podemos hacer un gran ayuda hacia el planeta. Al costado del centro de eventos está al servicio de los clientes las tinas terapéuticas con hierbas medicinales, cada una con capacidad entre 4 a 5 personas durante una hora. Además ofrece salada de terapias para la realización de Reiki, juegos con neumáticos para los niños, una casa del árbol, decoración con botellas recicladas, una minigranja y sus provees hortalizas orgánicas. Yo le pido permiso al árbol para poder sacar su hierba y para que pueda dar una sanación a la persona que está aquejada, ya sea con un problema de astrosis, también para despejar la fía pulmonar. Y tenemos nuestra salita que es un 80% ecológica, que es la salita de terapia, donde tenemos una amiga que ella viene a hacerse un masaje, viene a hacer Reiki también. Entonces, hablamos de armonía, como dice la tornada, porque mostramos todo, acá. El ambiente familiar del hogar se hace notar, y es que cuando hay que mandarse un pasito de cueca, nadie queda indiferente. Trato de buscar gente que le guste el folclore, y parte de ello nosotros interactuamos, que ellos un poco atienden, después sacan a bailar a la gente, bailan, muestran ellos sus danzas. Tengo un grupo el día sábado, que son los chiquillos, que ellos están a cargo del ballet folclórico de San Pedro de la Paz, y ellos partieron conmigo en mi evento, parte de mi inicio. Y tengo los otros chicos que están aprendiendo y conectándose un poco a aprender a bailar nuestro baile nacional, y partimos con eso nosotros, la idea es que la gente vea que aquí entre un poco atendemos, vamos a la parrilla, después bailamos, entonces, e interactuar con el cliente. Que se sienta como en su casa, como en familia, que pueda venir acá y decir, pucha, lo pasamos bien, no los apuramos, cantamos un poco, el escenario está dispuesto para el que quiera venir a cantar. El restaurante cuenta con una variada gastronomía chilena, asado a la cacerola, costillar al horno, parrilladas, prietas, longaniza, arrollado de guaso, pajaritos, calzones rotos, pancito casero y mermelada de campo de Río Blanco. Nosotros queremos lograr poder viajar por Chile, una vez al mes viajar al norte, al sur, en la zona centro, con un plato que es característico de eso. Entonces, eso es lo que se viene muy próximo a nosotros poder realizar. Al son de las tradiciones está trabajando para construir una pequeña cancha para los niños en medio del bosque, lugares de descanso con hamacas, neumáticos colgados y una amplia huerta para hortalizas orgánicas. De la joya, bienvenida, al son de las tradiciones, le damos la bienvenida, al son de las tradiciones, entregaremos raíces, armonía y tradiciones. Bueno, Daniela, esto es lo que ha sido el restaurante al son de las tradiciones. Yo os invito a que vengan entre el límite de San Pedro de la Paz y Coronel. Definitivamente un lugar para ir a visitar en estas fiestas patrias, aquí en el límite entre San Pedro de la Paz y Coronel. Para todos aquellos deportistas de San Pedro de la Paz y alrededores, se efectuó el venado Trekking Tour, una interesante jornada deportiva en el fondo del mismo nombre. Les invito a conocer cómo estuvo esta actividad. 276 personas de todas las edades y diferentes lugares de la región se preparan para participar de la primera versión de el venado Running Trekking Tour, desarrollado en este privilegiado lugar, rodeado por lagunas en San Pedro de la Paz. El encuentro tuvo lugar en el fondo del venado y sus participantes disfrutaron del running en las categorías de 6 y 12 kilómetros. El fondo del venado en el fondo quiere motivar a los deportistas de la zona, mostrando unos lindos parajes. Tenemos, colindamos con la cordillera Nahuel Buta, con la laguna grande, y queremos prestar este espacio que está abierto a toda la comunidad para que se practiquen diversos deportes. Este deporte, que cada día agrega más adepto, es una actividad recreativa y dirigida para toda la familia. Mira, el evento Running Trekking Tour comienza hace un año y medio, más o menos, con eventos en el Parque Ecuador, en los distintos cerros, las playas, Bellavista, Tomé. La idea más fundamental fue sacar el running del asfalto y traerlo a las zonas rurales, ¿cierto?, a lo que es cerro, playa, darle un poquito más de aire al tema del running. Y eso asociado con el gran... Las empresas se han intentado mucho, se han motivado con esto, y hemos llegado acá hasta la comuna de San Pedro, en un hermoso paraje del fondo del venado, donde nos han facilitado todas las instalaciones, ¿cierto?, para desarrollar este evento, con unas vistas preciosas. Yo desarrollé la ruta varias veces, y la ruta realmente es caminable, horrible, de todas formas, un bonito espectáculo, y que va sacando un poco, como te decía, el tema de la agresión que sufre el corredor, en su hueso, sobre todo, por el tema del asfalto, que eso es uno de los problemas que está trayendo el running. Entonces, el Running Trekking Tour, por lo que la prensa lo ha calificado como una posesión de marca, hoy en día la gente ya no va a una carrera con nosotros, va al Running Trekking Tour, ya estamos sacando hasta una polera oficial, y estamos invitando y vamos a empezar a ir de comuna en comuna, digamos, para ir teniendo más adherentes a este gran deporte, que lo hemos denominado la nueva experiencia deportiva, de salir a correr al aire libre, de ocupar todos los espacios abiertos, sobre todo los espacios que prácticamente la gente tenía perdido. Bueno, como deportista y como atleta, son más de 45 años corriendo en todos los eventos que se realizan nacional e internacional, donde los medios a veces se me da como para ir, con toda la amistad que está con nosotros acá, poder disfrutar de un lugar maravilloso, súper lindo, y pedir a Dios que me dé salud y llegar bien, disfrutar la corrida, no me interesa en qué lugar llegue, solamente llegar, disfrutar lo que más me gusta, y compartir con los amigos, y a futuro seguir participando en lo que más me gusta. Bueno, yo por muchos años, muchas veces campeón nacional, CEN, todo competidor, y ahora estoy entrando en nuestra edad, un poco más difícil que aportar la parte competida, que son los 60 años, pero siempre con nuestra mentalidad de disfrutar todas las corridas, no figurar, salir primero, sino que disfrutarlo, disfrutar y llegar con salud. El evento es una alternativa para hacer actividad física, en un entorno privilegiado y un espacio ideal para compartir con la familia. Claro, bueno, la prueba ahora que vamos a enfrentar es de 12 kilómetros en Cerro, pero yo me especializaba hace por lo menos dos meses atrás en la maratón, ahora lo dejé un tiempo, era fondista, pero lo viajaron por un tiempo por el tema de las lesiones, y que igual es un tema complicado cuando empiezas a entrenar distancias más largas, que te lesionas rápido, tenés que cuidarte harto, y por eso ahora dejé un poco correr el maratón, así que me dedicas como a los 10 y 5 kilómetros. Los organizadores vienen realizando este deporte en distintas comunas de la región, y buscan trasladar esta actividad a lugares a veces desconocidos para las personas. Las ganas de seguir disfrutando de este deporte lleva a los organizadores a pensar ya en las próximas fechas. Las ganas de seguir disfrutando de este deporte en la región. Las ganas de seguir disfrutando de este deporte en las redes sociales a veces desconocidos para las personas. Vamos cambiando en este momento el tema de la comuna y estamos pensando en salir a San Fabián de Alico una ruta que tenemos programada, la ruta del vino en Talca y algunas otras rutas acá en Concepción que todavía nos van a dar como las playas de Pingral pero ahí estamos investigando todo, estamos saliendo todo ahora el 13 de septiembre hay un evento en Playa Villavista que es a beneficio de unas personas porque también hacemos un tema de beneficio de una chica que tuvo un derrame cerebral con un niño down que le salió 6 meses la carrera se la regalamos a ella pero el evento tiene la magnitud de este y la belleza vamos a pasar por el místico túnel de Nirquén donde la oscuridad es cero, los corredores tienen que saber salir, entrar y salir de él eso es más o menos lo que nosotros estamos proyectando sin duda San Pedro de la Paz es un lugar con abundante vida natural y este tipo de actividades se vienen a confirmar que la comuna ubicada al sur del Bío Bío es un lugar único en la región tal como dice la nota se vienen muchas más actividades deportivas tanto en la comuna como fuera de ella como programa les estaremos informando oportunamente rápidamente se está corriendo la voz de que se está formando una nueva plataforma donde ver en atractivos vídeos los lugares que visitar y los servicios que contratar ya lo dijimos antes telecomer.cl telecomer.cl la primera guía comercial audiovisual informaciones en contacto arroba telecomer.cl la semana pasada conocimos dos lugares en el sector de Andalue todo es cancha y el spa Andalue esta semana los invito a conocer un centro de rehabilitación y deporte Kinesis camino al venado en las cumbres de Andalue de San Pedro de la Paz se encuentra Kinesis un centro de rehabilitación y deporte enfocado en el tratamiento de lesiones traumatológicas y deportivas la kinesióloga egresada de la Universidad de Concepción y directora del centro Kinesis Camila Hinrichs nos cuenta cómo se desarrolla este proyecto Kinesis nace el año 2012 en julio en realidad como un sueño que tenía yo desde que entré a estudiar kinesiología y también al que se sumó mi marido fue un proyecto personal como de familia donde tuvimos el apoyo de mis padres para el tema de la inversión pero ahora ya actualmente nos hacemos cargo nosotros del establecimiento y con el paso de los años hemos ido sumando más profesionales en un inicio éramos solo 3 los kinesiólogos que trabajábamos acá y actualmente ya estamos llegando a 13 kinesiólogos que somos los que trabajamos acá además de una nutricionista y una psicóloga por lo tanto en estos años el crecimiento ha sido bastante importante y lo que nos ha permitido también ir sumando más pacientes tener más capacidad de atención y haciéndonos más conocidos Kinesis se enfoca principalmente en las lesiones traumatológicas como desgarros, esguince, fracturas en donde los pacientes, la mayoría de San Pedro de La Paz realizan actividades deportivas además de la rehabilitación kinesica, traumatológica y deportiva tenemos kinesiólogos que se dedican al área de la masoterapia masajes de relajación, descontracturantes, drenaje linfático otras 3 kinesiólogas que se dedican al área de la rehabilitación de piso pélvico por ejemplo en las incontinencias urinarias o postparto hacen ese tipo de rehabilitación otra especialista que se encarga de hacer actividad física para embarazada pilates para embarazada y tenemos en este momento también dos quiroprácticos que han hecho su especialidad en quiropraxia y son kinesiólogos con esa especialidad además de la psicóloga y la nutricionista que también tienen un enfoque en el área deportiva El establecimiento decide instalarse en San Pedro de La Paz por la ausencia del servicio kinesiológico por el crecimiento comercial de la comuna y por ofrecer cercanía a los habitantes Se destaca también que el centro de rehabilitación y deporte cuenta con diferentes alternativas de atención para sus clientes Mira, en general nosotros atendemos tanto por ISAPRE como por FONASA son muy pocos los pacientes que pagan particular porque tenemos convenio con toda la ISAPRE excepto con Cruz Blanca entonces tenemos a la mayoría de la población cubierta tanto de ISAPRE como de FONASA por lo tanto debido a los planes que ellos tienen en general lo que deben desembolsar no es una gran cantidad de dinero pero sí es importante que en el fondo los pacientes vengan con su orden médica porque de esa manera ellos pueden hacer la compra del bono a través de su ISAPRE y no tener que pagar de forma particular entonces esa es una ventaja en el fondo que tenemos versus otros centros tanto acá en San Pedro como en Concepción que tenemos convenios con ISAPRE entonces al paciente le sale mucho más económico en el fondo el poder pagar a través de un bono de atención El gimnasio del centro kinésico cuenta con bicicletas, trotadora, máquinas para hacer ejercicios camillas, variados box en donde los diferentes especialistas y pacientes interactúan entre ellos con el fin de generar un ambiente grato y favorable para la rehabilitación física y psicológica El Centro de Especialistas de la Salud tiene como proyecto continuar creciendo e innovando en sus servicios principalmente en la rehabilitación de deportistas y seguir generando convenios con diferentes entidades de la zona Ya lo saben Casi en el centro de la comuna pueden encontrar todos los servicios que ofrece Kinesis en el exclusivo sector de Andaloe En nuestra siguiente nota les invitamos a conocer un deporte lleno de acción y adrenalina el paintball una actividad donde los reflejos y la buena puntería son la diferencia entre estar vivo o muerto Hola Daniela me encuentro en el centro de paintball de San Pedro de la Paz ubicado en plena naturaleza de esta hermosa comuna ¡Vamos a jugar! Deporte y diversión por igual es así como se caracteriza el Centro Combat Paintball de San Pedro de la Paz reuniendo a diferentes grupos que se enfrentan en el campo de batalla Tan solo hace algunos meses el centro de paintball de la comuna se instaló para quedarse cuenta con diversos marcadores que funcionan con botella de gas máscaras completas para la protección de los competidores chalecos para amortiguar los impactos del balín ropa militar overoles guantes cuello protector y las reglas necesarias para hacer del juego un momento perfecto Esto nació a través de un... es compañero de la básica en realidad vino con la invitación de crear algo innovador de algo que no era muy común, muy conocido entonces partimos esto todo desde un bosque y lo empezamos a arreglar, a modificar y a crear una cancha de paintball luego nos compramos nuestros marcadores y todo el tema, todo lo que se necesita para poder jugar todas las implementaciones de seguridad todo lo que conlleva para poder jugar paintball y desde ahí empezamos después y ya más adelante nos separamos en realidad quedé yo con mi casa, mi terreno, mi patio acá quedé con esto y empecé a agrandarlo todo porque en principio era como ya para jugar los fines de semana con amigos y nos metimos a este equipo que estamos entrenando y vamos a campeonato y todo el tema entonces ya la modificamos la cancha la agrandamos un poco más para poder jugar hacer los campeonatos acá igual El juego como deporte dura entre 7 a 8 minutos pero las personas que riendan la cancha tienen derecho a una o dos horas con diferentes juegos, el equipamiento completo y 150 tiros además pueden volver a recargar el marcador para tener más posibilidades de jugar Este centro de paintball que nace en un terreno natural y familiar pretende entregar diferentes formas de entretención El juego hay distintas modalidades por ejemplo nosotros que entrenamos cuando entrenamos jugamos cualquier mancha cualquier impacto que uno reciba en el cuerpo está fuera, está marcado el juego cuenta de dos equipos pueden ser de 5, de 4, de 6, de 8, de 10 personas por equipo y se enfrentan mutuamente la idea por lo general en las ligas es capturar una bandera o llegar al otro lado de la cancha con la bandera sin estar marcada la mayor regla de este juego es que no se pueden sacar la máscara dentro de la cancha de juego ya, por ningún motivo se la pueden sacar debido a que un impacto de muy cerca o de una marcadora que está mal cronada puede permitir que, o puede provocar la pérdida de un ojo o problemas así mayores entonces lo primordial es eso y lo otro son temas de seguridad que tienen que acatar cuando yo les doy la instrucción para poder jugar les voy a hacer firmar igual una hoja donde ellos aceptan todo y dan dan por hecho que recibieron la instrucción y las reglas del juego las cosas que pueden hacer y no pueden hacer dentro de la cancha de juego que también puede ser que no se pueden disparar a menos de 10 metros o de un parapeto en otro no se pueden acercar y pasar y disparar a quemarroba por así decirlo a una persona por la espalda porque puede provocar un daño mayor los proyectos futuros acá es seguir innovando, seguir agrandando la cancha tener más de una cancha acá tener igual un sector familiar donde puedan hacer asado mientras los papás están jugando los niños jugando afuera tener juego inflable, cama de láctima todo el tema de deporte una vida sana los sábados y domingos de las 10 a 19 horas pueden venir con su familia o amigos a disfrutar de esta adrenalínica experiencia para reservar un día en la semana deben hacerlo con un mínimo de 4 días de anticipación y lo pueden realizar a través del Facebook Combat Paintball San Pedro o al número 84529420 el valor por personas de 7 mil pesos incluye el equipamiento completo este centro de paintball se ha convertido en una alternativa real para liberar tensiones y disfrutar de un día con los amigos así que no esperes más y organiza un fin de semana lleno de fuertes emociones también como la semana pasada queremos presentarles un centro ubicado en los huertos familiares pero no un centro cultural sino de salud que ofrece dos tipos de atenciones muy importantes vamos a conocerlo ubicado en Las Violetas al llegar a la entrada del puente Juan Pablo II se encuentra el moderno centro de referencia de salud obra inaugurada en octubre del año 2014 por el alcalde de la comuna señor Audito Retamal estas son las nuevas dependencias de medicina física y rehabilitación que tiene la comuna donde nosotros acá atendemos principalmente seis patologías que son las de mayor prevalencia en personas que llevan a tener discapacidad estas son artrosis de cadera artrosis de rodilla hombro doloroso toda la patología de hombro toda la patología que involucra la columna lumbago, lumbosiática pacientes seculados de accidente vascular y pacientes con enfermedad de Parkinson acá tenemos también un área de neurología infantil en la cual atendemos a todos los niños que tienen algún grado de parálisis cerebral o alguna patología que no son atendidos en su momento por teletón y tenemos también una unidad de terapia ocupacional en la cual nos encargamos de hacer que todas las personas que tienen algún grado de discapacidad leve moderada puedan nuevamente ser aporte a la sociedad a través de la inserción social o inserción laboral y las actividades de la vida diaria que obviamente son requeridas para que estas personas puedan ingresar nuevamente a la sociedad en el mismo recinto se encuentra la unidad atención primaria oftalmológica también con todo el equipamiento necesario para una óptima atención La UAPO o unidad de atención primaria oftalmológica de la que estamos acá hablando es una unidad que se inició en el año 2008 y que lleva 6 años de funcionamiento inicialmente estábamos insertos en el CESFAM San Pedro de la Costa y actualmente estamos en estas nuevas instalaciones que nos permiten tener mejores prestaciones mejor infraestructura mejor equipamiento y contamos con un equipo que consta de yo tecnólogo médico tenemos otro tecnólogo médico también que está 22 horas a la semana en total hacemos 60 horas de tecnólogo médico más 22 horas de oftalmólogo y una paramédico que está permanentemente con nosotros horario completo Ya saben un centro completísimo que mucha gente de la comuna no sabe que existe y precisamente ese es nuestro objetivo mostrar lo que ofrece San Pedro de la Paz Telecomer.cl Están haciendo una nueva forma de conocer tu empresa local o servicio una forma entretenida y efectiva de la mano de las principales redes sociales Telecomer.cl Ya se están sumando los primeros abonados y están comprobando su efectividad con el aumento de sus ventas Telecomer.cl La primera guía comercial audiovisual informaciones en contacto arroba telecomer.cl De esta forma amigos estamos finalizando nuestro segundo programa de San Pedro de la Paz TV Los invitamos a unirse a nuestra comunidad en Facebook porque se vienen atractivos sorteos para nuestros televidentes Desde el restaurante del Leño cuya especialidad son las carnes y las pastas ubicado en el kilómetro 1,5 de Camino Santa Juana los dejo cordialmente invitados a vernos la próxima semana Gracias por su atención y hasta pronto